En un escenario, se vio en un escenario este camarada, si eres un pendejo dices pura pendejada Como ven a este pana que rapea como canta el cabrón de la marca registrada Está bien con eso vato, no causas tanto, de hecho con eso tu das puro llanto Habla mucho, no das para tanto, no te golpeo tan duro, no eres para tanto Claro yo pateo en llanto, sobre todo patadas en llanos Este me gana, pues ya no, sobre todo cuando tengo medallano No, no le sabes neta, está tan mal, sabe como le van a llamar cuando lo vaya a patear Cuatro meses seguidos va a pasar, a eso se le va a llamar llorar, posición fetal ¿Qué me dice esta niña? Me pongo a llorar cuatro meses y te siembro cuatro milpas ¿Qué me dice este perro? Están cayendo gotas en mis nubes de acero Dijo el chiqui en Little y que crees wey, que eso a mi me tiene en desafío Pero ese wey con eso tira un buen freestyle, que sigue de mamada, el cielo se cae Claro que el cielo se cae, mi pana, porque le meto un putazo si ahí llega noche estrellada ¿Qué le pasa a este pana? Le pego un putazo, su lente es estrellada Un fuerte aplauso para ellos todos, que es el chiqui Un aplauso, un aplauso, un cuento, un cuento de puta ¿Quién es el benedicto? Directo a la cuenta de 3, 2, 1 ¡No!